Seguís reafirmándote lo que demostraste en el entrenamiento ahora en la clasificación. Sí, la verdad que bueno, contento, salió una buena vuelta, no sé si va a alcanzar o no, ahora depende un poco de cómo esté la pista para la segunda y tercera tanda, pero bueno, importante que ya tienes un tiempo rápido, eso lo va a necesitar para estar en la serie. ¿Igualmente hubo un sector que se complicó con aceite? No, ahora con tierra. Se despistó un auto en la curva 1 y llenó de piedras y cuando llegás a la piedra el auto pierde todo el grito, o sea, es como que vayas a agarrar ese aceite. Entonces, por suerte pude meter la vuelta antes y después cuando iba a intentar otra había mucha tierra y vi que todos se despistaban, así que no hicimos otra más. Hasta el momento, el más rápido de la clasificación.